Estamos en el 2023 d.C. y toda España está ocupada por los temibles despistas. ¿Toda? No. Una aldea extremeña poblada por irreductibles lambretistas resiste, ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace indestructibles. El Castrol El Club Lambretta de España invita a sus socios y simpatizantes y a los socios de los clubes estatales del mundo a unirse en su clásica y divertida reunión. Vuelve el Jet Set, la bienal del club por la apreciación de la scooter más bella del mundo. Extremadura, Cáceres, Valle del Ambroz, Baños de Montemayor, el complejo hotelero El Solitario será nuestra república independiente por un fin de semana. Rutas, Charlas, Talleres, Música, Concurso de Elegancia, Gastronomía Local, del 22 al 24 de septiembre de 2023. Recuerda, inscripciones a través de la web oficial a partir del 1 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!